Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Los saluda Julio C. Roa, entrevistando aquí al diputado Luis Miranda, diputado por el Partido Verde. Me gustaría preguntarte, diputado, cómo te sientes siendo parte de la 4T. Yo me siento muy bien. Yo llevo cinco años en el Partido Verde, trabajando en mi distrito, recorriendo las calles en los últimos cinco años, conociendo, lo he dicho, la problemática, pero sobre todo darle la mejor solución a esta. La alianza del Partido Verde con Morena nos ha permitido que nos sintamos muy cómodos, que podamos aportarle también a la coalición. Y en la Cuarta Transformación creo que han puesto bases muy específicas. Lo que necesita México, primero oponer a las personas, dejar de ver a los malos gobiernos y enfocarnos en las necesidades que tienen todos los mexicanos. ¿Eres muy joven? ¿29 años? 29 años, mi querido Julio. ¿Cómo se ha dado esa transformación de ser hijo de un exsecretario priista en el gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo se ha dado esa transformación de ser ferviente seguidor militante del PRI, ahora ser seguidor, apoyar a la 4T? Mi querido Julio, he visto tus videos y fíjate que nunca he sido, nunca fui militante del PRI. ¿Simpatizante? Sí, simpatizante a lo mejor de un gobierno, a lo mejor de una persona, de lo que fue un proyecto. El de Peña Nieto. El de Peña Nieto. Sí, tú te identificabas con el proyecto de Peña Nieto, sí te veías como representado ahí. Sí, por supuesto que sí. ¿Ha cambiado tu vida? Yo he publicado, no sé si recuerdas, en la octava, publicaba los viajes que publicabas en Instagram. ¿Ha cambiado tu estilo de vida ahora que eres parto de la 4T? ¿Ya no sueles publicar tus viajes a Europa, al extranjero? ¿Ha cambiado? Mira, creo que fuiste joven, tuviste mi edad, todos cometemos actos inmaduros, tenemos una visión muy diferente a lo largo. Creo que no piensas hoy igual que cuando tenías los 29, no sé cuántos años tengas, también te ves, hacemos 21 años. Entonces, por supuesto, he madurado muchísimo, he crecido muchísimo como persona, he crecido muchísimo como político. Lo repito, estuve cinco años trabajando en mi distrito, no es algo que llegó de repente, le hemos aportado muchísimo al Partido Verde. El Partido Verde, yo cuando llego en el 2019, era un partido de 5 mil votos. Hoy, en la última elección, aportando el proyecto, llegamos a 27 mil votos. Entonces, el partido creció muchísimo y eso habla de un trabajo, un trabajo de constancia, un trabajo de perseverancia, un trabajo de estar todo el tiempo con la gente. Cuando escuchas a los representantes de Morena hablar del pasado, por lo que se ven al pasado, Peña Nieto, Calderón, ¿qué sientes cuando dicen, fueron malos gobiernos del PRI, del PAN? ¿Cómo te sientes con ese discurso? Pues mira, yo lo he dicho, no hay gobierno perfecto. Al final, las cabezas, los jefes de Estado, los presidentes, son personas. Y al ser personas cometen errores, errores que sin duda en un futuro no cometerían. Yo se lo he dicho a la gente, mira, yo tuve la oportunidad de ver algunos errores que me van a permitir manejarme de diferente manera. Perfecto. Finalmente, ¿qué mensaje tú le darías a las personas que quieren llegar a la política y ven que un día un político pertenece a un partido, un mes se brinca otro partido? Y si no, me desilusiono de la política porque hay, no mucha hipocresía, pero hay mucho chapulineo y no puedo ver cuál es la diferencia con los políticos, porque antes estaban en el verde, antes estaban en el PAN, antes estaban en el PRI. ¿Tú qué le dices a esas personas que dicen, a mí no me interesa la política porque, pues, hay mucho chapulineo? Pues mira, yo apenas en un foro más o menos con unos 500 jóvenes, yo les comentaba que no se casen con un partido político, que a veces hagan política, pueden hacer, hacen política todos los días, pero pueden hacer política sin un partido político y que se involucren más y van a elegir un color donde se sientan valorados, donde les permitan, donde les den oportunidad para poder crecer. A veces, pues ve, el PAN, tuvo una candidata a la presidencia de la república de izquierda, entonces yo le he dicho a los jóvenes, tengan sus ideales, defiéndalos, pero ahora busquen el partido donde les permitan crecer. Si es el Morena que les van a permitir crecer, es para que hagan buena política, porque tampoco crean que el hacer política, pues, es de la noche a la mañana, son de proyectos, es de estar talachándole. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te identificas? Yo me siento de izquierda. ¿Me sientes de izquierda? Perfecto. ¿De qué, Julio? Un abrazo. Un gusto. Gracias. Cuídate. 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 Cuídate.